apuró con las dos que están creer no a tiempo ojo ruptura lo primero de vídeo a nivel de villa el golpe de equilibrio porque tiene un fallo como el palo inicial de invadir yo bien no le diga por ello aca alberá el otro país No hay un pincho, pero cuidado Cuidado, ahí está Es de aquí abajo un buen lado Y yo ¿Y por qué me pega a mí? Bueno, ¿a dónde vas Hulk? ¿Quieres escuchado lo de relájate un poco? ¿Quién lo ha dicho? No, atrás, atrás Tienes más rango que nosotros Sí, eso sí, tienen más rango que nosotros ¡Cuchillazo! ¿Quién va a top? Mmm... Podría ir yo solo, ¿no? Mejor, ¿no? Sí O sea, con la idea voy a darle la vuelta a la batalla cuando le dé la gana No gastes la maná, Galea, vete a base si quieres Recupera la maná Tío, a mí me ha encantado De un mundial del LoL, tío La copa, tío, la copa estaba guapísima Hostia, ¿has visto la copa? Que guapa estaba la copa, tío Yo antes jugaría, ganaría por la copa ¿Es donde, tío? Yo pensé lo mismo Yo ganaría yo jugaría a los turnos mundiales, tío por la copa Exacto. ¿Quién ha ganado, quién ha ganado? Eh... Si como sea ahora, qué me acuerdo ¿Cómo que ganó la pisa? Fue ¿Typeia asustino o azucros? ¿Typeia asustino? ¿No? ¿Typeia asustino? ¿No? no creo que el nombre tío, estaba yo pensando y digo, yo sé que era... ehm, el rumble ido para arriba creo equipo oriental coño vale, ramble me toca arriba no, si, si, Azufro y el otro también era oriental y que iban a ganar, está claro que iban a ganar oriental o oriental ha ganado no, vea lo que tengo un sub de mana nivel 1 eso eh tú me pegas, yo te pego si, ahora me quedan, me quedan estallieros para que me coma un cuchillo eh avisado el SS, vale no, con el mismo en el SS y otro y espeterme como tu cuchillo, uy, sé que tengo a ramble a bastante distancia eh ya está ni versión es un día bueno tío, es un día divertido me gusta el colch animado oh pues la verdad, si, estaba chulo pero lo que no me gustaba era la pinta del tío si, no es una pinta del típico ese chumba que se cree en plan que te puedo rajar el cuello, entiendo o no si a ti que, como te ha gustado el volante que te vi conducir en modo formula 1 si, no que me dijo, tu primo te miró muy serio cuando te montaste como diciendo este es capaz de sellar el coche si, llevo tiempo sin coger el coche muchas gracias tío, la cara de tu primo llevaba tiempo sin cogerlo en plan, joder, este hombre confía poco a mi me ha caído bien tu primo tío si, sigue tío atento si, sigue atento te van, te van ahí más venga, venga, yo se que puedo ay eso andamos un poquito no, no fue tío tío venga aguento que fuerte tío, que fuerte que hasta nivel 6 hasta nivel 6 yo Soy... Mira Ramble Nada, nada, nada Me voy por atrás Me voy por atrás de cabeza Vamos Cuidado, eh Mira, si tenés mucho cuidado Que puede ser Ramble a tope, eh ¿Vamos por el rey? Sí Te lo he dejado para ti, eh Me empezaba a matar La primera muerte Hola, gracias a ellos Te quiero mucho Ay, yo también Muy buena, muy buena Hemos empezado fuerte, eh Vamos a ver cómo acabamos Mal Hemos empezado a mí Me acabaremos mal Me compro anillo de Dora, ¿no, Anima? En ya con de Dora, de gordo Sí, anillo de Dora Te viene bien ahora mismo Pero te vas a hacer más AP o off-tank Yo que tenemos aquí que desagatar, ¿no? No, aquí que va AP Antes off-tank AP Vamos a hacer un momento La verdadera, por ejemplo, ¿no? Yo me voy a hacer un poquito de ataque, ¿vale? Es decir, off-tank agresivo Al principio una trinidad Que es lo mejor que me tengo que hacer Lo primero Una buena trinidad Y con eso controlo el juego Ese es top Me voy a comprar yo La verdad, tío, tío Es un personaje que no me trae tanto Para el 3 vs 3, ¿eh? Había un personaje que no me gusta nada Porque esto es para estunear Odio 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 que esté estuneando todo el tiempo Ah, me cago la leche Me ha machacado, ¿eh? Cuidado, es que ya está Es que está en furia Vete, vete, si puede Lo que intento Ahora Sí, me he salvado, me he salvado Creo que me lo puedo dar a cargar, ¿eh? Creo que me lo puedo dar a cargar, ¿eh? No No Justito, justito, justito Gracias a la stun Gracias a la stun de la E Y me voy a llamarse Sí, sería un punto Uff Confío en mí Confío en Mileria Y mira, no me ha decepcionado Sí, por hacerme el primer objeto de oro, tío Vas a mi ama Sí, me voy a hacer el primer objeto de oro, ¿vale? Sí, el corazón Corazón de cabeza No me lo voy a pensar mucho Venga, vamos bien, señores Eso es lo que me da miedo, que me va a un win Mi novia, tío ¿Sabes lo que le ha regalado a mi cuñado a mi novia, tío? ¿Qué? El de las expeditores, tío El 2, perdón, el 2 El 3 no, si no está todavía, coño Me voy a dar la pinza, perdón Pues está todo enganchada, tío Se la ha bajado A ver, sí El de una nave espacial, tío Que hay monstruos Yo es que nunca he jugado al uno, tío Lo he visto, pero no he jugado Un juego de sub-barro Me voy con 1.400 de ti Muy bien 1.800 Creciendo, ¿no? 2.055 2.100 2.100 2.100 2.100 De repente se escucha, explosión, explosión Yo no sé si está SS, yo estoy haciendo B, creo Me muevo, ah, está bajando, está bajando Está aquí la real, está aquí la real nada más El mundo no está Yo no veo al mío, eh Cuidado, yo creo que están en dragón No sé por qué me da la sensación de que se está haciendo dragón Ah, bueno Era raro, ¿no? En el sentido, era casi imposible que se hubiera hecho Pero No, no, no Yo no veo la pinza normal, eh Vale, perfecto No me la juego, no me atrevo, tío Ya me baja Me voy a la jungla mientras Vale, el mundo está abajo Vale, entonces ya se me ha quitado el miedo SS1, yo Rambez sigo sin verlo Bueno, pero si no, si hubiera bajado lo hubiéramos visto igualmente por el totem Sí, 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 es la cosa Ah, me ha pegado Nada, nada, yo creo que se ha quedado FK, eh Ah, no, vale, vale, está aquí, está aquí I have ulti Ok, yo también lo llevo ya desde hace rato Pues yo me voy a comer unos phantom minions Antes Yo sé que abajo con tu ulti, la Q Uff, vayas a reventar SS Vale, R, ha vuelto A ver si te lo trae, a traerte a la hierba, a traerte a la hierba No puede ser que esté el gato aquí dentro No puede ser, tío ¿Eh? No, que ha entrado el gato, tío Y ya sabes que el gato es un porculero Cuidado aquí, Fry Cuidado, eh César, ¿te lo puedes llevar, please? Ah, no se lo puede llevar Dime, SS, cuidado Puede... Da igual Mira, ahora que está bien muerto, güey, porque le lleva Voy a comprar el catalizado ¿Qué? ¿No? No, tapi... No, 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 no Nada, nada, SS Chau, Quique Anima, para atrás, anima, para atrás ¿Para atrás? ¿Y sube? Vale, vale No, que le sube el mundo, el mundo, el mundo No, no, no me da miedo, no me da miedo No, pero es que está tocadísimo Está muerto, está muerto Oye, pues se dice ¿Matamos? No, no No, yo estoy sin ulti Vale, 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 está en la va Si Galea le tiró un stun, dentro de la torre me lo cargo No tengo manas, no tengo manas ¿No tienes manas ni para una Q? Ahora sí, ahora sí, ahora, 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 ahora Ah, sorry, sorry, sorry No, no, no pasa nada, no pasa nada, muero, muero, muero No, no pasa nada, no pasa nada Vale, la muerte es nuestra Pues ya está, venga ¿He usado eso por serio? Sí, sí, no pasa nada, Quique, tranquilo Ahora siéntate mal Me voy a pillar mejor el mazelado Para poder controlar la línea, ¿vale? Un war si podes, ahí, aquí abajo, ¿vale? Vale, ya compré yo dos war Ahora pongo yo el war Ahora después de hacerme la trinidad Eh, bueno, no, perdón Después de hacerme el mazo Me voy a comprar el corazón de oro, eso sí Yo te voy a decir una cosa Todavía no he dormido, tío No me he hecho una siesta ¿Y yo, tío? Soy un tío hardcore, ¿eh? Es porque no me molaba que... No, no, estoy bien, tranquilo Sí, he hecho muchas veces esto Bajo, bajo, ¿eh? Voy, aguanta un poquito Aguanta un poquito ¡Sorpresa! Bueno, ese es tuyo Gracias No, ese no lo vais a pillar, olvidadlo Sabéis cómo corre el mundo, tío Es foregang Ya no tienes ulti Que bueno, está el golpe, ¿no? Si le agarra ahí, ya sabes Yo le tiro el ralentizado, el stun Según si te me pide que yo Me faltan 20 segundos para tener ulti Vale, perfecto 20 segundos será una persona feliz Con ulti Cuidado, lanme ulti No, no puedo 5 segundos, 5 segundos y me meto bajo otro retiro Aguanta, como me he quedado, tío Me temo de la red de real ulti Es que lo temo, es que me estoy oliendo, tío Y te anima Cuero, Kike No, no puedo No, no puedo Lo he subido, lo he subido Le he subido, le he tirado Le he tirado, le he tirado, le he tirado Kike URT y tú la estuneaba Madre mía, qué guapo No me grite, no grite Voy a basilar, así me puedo comprar catalizador No me voy a comprar, te que están puñando aquí Arrumbaba, arrumbaba abajo Catalizado Y ya está Voy a base, cuidado, eh Ahora sí me voy a pillar El corazón de oro Vale, gracias Las botas que me pillo De... Presentación mágica Te la puedes pillar perfectamente Y hacer ya más daño con el suelo Vale Señores Tened mucho cuidado, ¿vale? El hecho de que no veo a nadie arriba No, estamos aquí abajo ¿Estamos aquí abajo? Pues corriendo voy para allá Perdón, se va a agarrar la garganta Bueno, mundo de ritmo no se ve Pero estaba aquí hace un momento Vale, Rumble me parece que va a subir Le voy a esperar por aquí Sí Vale, está ahí Vuelve para abajo, eh Es como que ha echado un vistazo Voy por detrás Voy por detrás Voy por detrás Vamos, vamos ¡Me abandones! Estoy internado bajando Que estoy internado bajando Que estoy sin... Conexión No, sigue pegando De la vuelta Sí, sí, le estás pegando Me ha salvado aquí Me ha salvado entero, tío Me ha salvado con lag Fíjate tú No sé, yo estoy spagueando skill Sí, pues te voy a decir una cosa Estás quieto ahora mismo Me ha salvado, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Te has puesto delante mío Cuando ha pegado la cu O sea, eres un héroe sin saberlo, tío Vale Es que me ha dado un pingazo Justo en la batalla Me ha dado un pingazo Justo en la batalla Pues yo estaba diciendo Me muero Yo estaba diciendo Me ha dejado para tratar Estaba pegando reatil Y me metió de nuevo Y dicho Vale, pues no me matará, no me matará ¿Y qué te mata aquí, qué te mata aquí, qué te mata aquí, qué? Te has creído, ¿eh? ¡Ay, ya, te giró! No, ahora mismo voy con 400 Ahora mismo voy a las cosas que pasan Mi problema es cuando Empieza a ponerme a 1700 de golpe O sea, de estar a 90 Ah, ponerme a 1700 en menos de un segundo Entonces, chungo Yo, tú si te das más sueño, necesitas de dormir antes, ¿vale? Mira, 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 mira Tengo Google, ¿sí, eh? Ya, 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 yo te estoy esperando Si es que te estoy esperando Vamos a hacer hasta esta aposta, vamos a hacer la aposta Cuidado, ¿eh? Si vienen, me meto, eh Adentro, eh, que salto No, todavía no Vino cuando aparezcan todos, ¿no? Sí Ahora, por ejemplo Ahora, en el momento Hola Uy, me he hecho doble No, esta gente va a tirar su renda, creo yo, ¿eh? Tenemos un control muy, muy fuerte, ¿eh? Sí Vamos a romper el voto, ¿no? Sí, ¿por qué no? Bajar al mundo, sí Me he hecho doble bajo ¿Cómo está arriba? Ya que comemos un niño No me he niño Los tres tenemos a la práctica Yo creo que podemos tanquearlo en caso de que Que no hace falta Nooo No matas al niño, que es mío Nada, dos mundos quietos y falla encima Cuidado Da tú pa' arriba aquí, ¿anima? Eh, voy yo, voy yo Sí, yo creo que van a tirar sus rendas al 20, ¿eh? No, al 20, no, al 15 Debes sustenernos al 15 Sí, es bueno, es verdad Vale, se preve Ya estamos al 15, nos la ha tirado Eh, chungotema Chungotema, ¿no? Pues, de verdad Vea, así me divierto más Me compro otro anillo de dorana, ¿no? Adiós al render No, no le pregunte, le pregunte Que eso es que damos mal, tío Ya lo que yo haga No, no, no No, no, eh Y si le doy que sí Si, se puede llegar al 15 Si, se suele decir que sí Mire, mire, pero como voy a estar Te arrebenta a segundos, tío No, no, Galea, Galea No insiste en un combate Combate sin Kike no me mola 30 segundos Tengo pa' ulti, eh Igual, si te hagas una realización Me tiro yo Estoy llegando Ya estoy po' aquí Ya estoy po' aquí Me he reventizado, no más No quiero ni entrar al combate Asiento, eh 15 segundos Ahora, aguantamos, aguantamos, aguantamos 10 Esperemos que tenga ulti 3 segundos, 2 Ven, ya tengo ulti A tu diga A tu diga La piedra 5 segundos, 5 segundos 5 segundos, Kike Venga, venga, venga Cuando tenga oportunidad que se tire Ya los 5 segundos lo trae Ya, Kike, cuando quiera Joder No, se muere Se muere Vamos, vamos Vamos, bocadito, eso es tuyo, ¿no? No, no tengo mana No tengo ulti Me ha matado los minions, ¿vale? O sea, me he quedado nada de vida y me ha matado los minions Muero Muero por torre Bueno, al menos me lo he llevado Es que cada vez que me voy a meter en Teamfight Me da pingazos raros A mi me lleva un de estos unos días raros en LOL, eh Para mi, te aviso Es que te entro en Teamfight y el planismo es que ya, bueno, no me acabo de subir Teo 900, 700 Vete a base, me va, galea Es que paso de estar, de estar, no, no, no Mala 90 A 1700 Que cosas así Me aputea un huevo Voy para arriba Todavía no tengo trinidad hasta allí, con apenas nada Con 300, lo que sea, trinidad a lo mismo te cuesta 300 Cuánto falta Me toca por las cumbres, tío Me carga un tío, a ver Entonces, Galea, al final hay que dar el tío Que va a Córdoba o... Si tiene que venir a Córdoba, por lo visto Y que, perdona, que te invito a que comerme un bicho, ¿vale? Vale, vale, vale Si yo, yo usaba esquiliad y aprecio pintar un poco de... Si tiene que venir a Córdoba, cuando lo arreglo, lo que tiene que arreglo de Córdoba, vendrán para Córdoba Me voy a escribir comprarme... Un vino Me voy a pagar, aguantar Ah, mira aquí, tú por eso no te preocupas Cuando yo llegué, ya me engultí Yo no ponerme, pero te pongo un montón, ¿eh? El mundo te pongo un montón Ah, se me conecta a rato, me conecta a rato, me conecta a rato, que bien El mundo no es que pego un montón, sino que tú tienes mucha vida Claro, pega por porcentaje de vida Y el cuchillo te hace daño No, vea, no, me están pegando por dos lados Que venga, que venga Yo hago como si tú quieres matarlo Yo sé que, no, ya llegamos Bueno, no, no, porque tiene un ulti, se va a liberar No, porque le tiro un Stump, vamos, y lo dejo ahí Bueno, no es la pasiva de LTE, tío, la reducción que tiene Uy, qué buena, pero es que ahí no, es que ahí no me quedo tirar, tío Ten gold, ten nivel 2 Ya, vea, vea, vea La goldi, ya no Si te hubiera tirado, Kike, moría No, sí, sí, moría seguro, pero contra uno no más Venga, me lanzáis Joder Buena Ya no voy a ir más, tío La torre, la torre es demasiado Ya, ya, pero bueno, al menos he saltado, he hecho Super Mario, tío ¿Y qué me he pillado ahora, tío? ¿Me he pillado más daño o me he pillado más aguante? ¿Qué preferís? Yo me he pillado un poquito de aguante ahora Voy a pillar entonces, me voy a pillar la walmos Para hacer más aguante Podríamos hacernos dragón ahora, después de cuando salí, ¿eh? ¿Sí qué hará? No, necio, no me dedico a sustancias Ahora te voy a comprarme unos warpas cuando te da un poco el mapa Espera, ¿tú pegas por AP? ¿Yo? ¿Tenía? Sí Eh, no, pego por AP Menos la E ¿Pero tus skills hacen daño AP? ¿Permi? Daño físico, daño mágico, daño físico y verdadero y daño físico Se ha pegado más físico que AP Me he comprado una voluntad de los antiguos Mira Cuidado, dime, que estaba bajo el mundo, a ver Estoy todo el mundo, eh Estoy viendo, estoy viendo Tengo ulti en 5 segundos Pues, esto sabe Yo tengo ya Ya sabes La gente llega a 300 de pico Yo por mí me he metido directamente a esos hitos No, no, porque no va hasta ahí Si A ver, está aquí Cuando tú digas aquí, ¿qué? Yo estoy haciéndome el tonto Mira, ahí está el mundo, ¿verdad? Cuando tú digas Espate que voy, espate que voy Buantito, mentito, si es que mira, es que tienta donde ticáis, mira, es que tienta donde ticáis y se me pone 1.200 de pico Entrando nada más Dale, 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 dale Dale, 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 dale Estoy empezando a pensar que no tiene que ver con internet porque es siempre que entro en batalla con gente Pues eso es raro, eh No, mira, estoy solo en la info y no pasa nada Mira, acerco, por ejemplo, a esta gente Mira, 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 mira Es que me estoy acercando a una maestra y me está poniendo 300 Eso, tío Me alejo Mira, mira Me alejo 91, 91 de pico Pues eso no tiene sentido, ¿no, tío? Me estoy acercando y me... Mira, la línea no me está dando Tengo 26, Kike Tío, mira cómo estaba, mira cómo estaba, tío No, no tengo cargas Rompemos entonces, nos vamos Vamos a lo mejor porque va a ser Rambel Mucho cuidado Vamos al celo dragón de rapidez Vale, venga Para arriba, venga Vamos a caber clean Ese animal que Lo, 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 lo No, boom, boom, boom No están viendo ahora mismo que vamos para el dragón, seguro Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, aleate, ha quedado, ¿no? Yo creo que no me la voy a quitar al dragón No, no lo va a ir a, qué gaso. Que nos lo quiten. Ahí viene. Cuidado. No, no, no. Nos entramos en defile. Yo no sé si se ha defileado la ulti o WTF. Atrás, atrás, galeas, atrás. Si se mete, lo paro. Entra a todo el mundo. Ese muere. Ese muere. Ese muere. Iro, Iro, Iro. No moráis todos. Yo me estaba yendo. Que más... Debería hacer una cosa intrínica. Tenemos que hacer un pull fuerte y hacer un finish ya por abajo. Un pull fuerte y finish. Vale. Vale. Adiós, no me hagan galeas, chiquitito. Tiene como una torre. A ver, cabrón. Yo creo que los personajes en 3 para 3 son más pequeños. Ya, ya. Vale. Vale. Si, que para que se se apetezca. No pasa nada, todo el juego. Voy a vermearme lo de abajo, ¿vale? Vamos para arriba o vamos para abajo? Vamos para abajo Vamos para abajo Si te tiras Kike es que no lo cargamos No, no, mejor no Entra Vamos para abajo Vamos para abajo Es que he puchado la línea Perfecto He puchado Que ha sido así, puchado No vacilaré Rumble viene Rumble viene Rumble viene Si que venga, venga Seguimos, seguimos Estamos a estirar para otro torre Voy a pasar No, no Venga va ¿Qué? Contra la partida Mira, la ambulancia Se mete en mi cuarto Mira, mira Ambulancia en el cuarto Toma, toma 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 No, no, me parece que es algo wirro Sí Tengo la culpa Es que he leído No bueno, me parece un diploma No, tiras No lo he jugado, yo no lo tengo comprado y no lo he jugado aún. Falado de los pocos juegos que yo tengo comprado. Mori. Yo no lo veo ninguno. Si, estaba aquí. Yo salta, salta. Que cosa has hecho tu ahí, Kike. Era una persona malvada. Te vas a ir más lento. Madre mía, ¿no? Como estoy yo hoy. 17-4 voy, eh. ¡No puedo! Ahí va, ahí va, ahí va. Da igual, da igual. Se tira ahí. ¿Quién tanquea la torre? Eh, Galea. Tiene más cara de machote. No, torre, torre, torre. Y te he cuidado, Galea. Te he cuidado, Galea. Vete, 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 Galea. Ahí, quieto. No, no, no lo voy a dejar. No, no lo voy a dejar. Así, corriendo, Galea, sigue corriendo. Así, corriendo. No voy a dejar que te maten la vida. Ya terminamos el partido. Venga, 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 si quiere, aparecen la foto finis. La foto finis. Bueno, señores, 18-4. ¿Qué os parece? Para el momento, que voy a ir. No, te da tiempo. Muy buena partida, señores. Muy buena partida, señores.